Señores, miren, una información importante. La ONU amplió el plazo para el proceso de censo. Se había previsto inicialmente que se extendiera hasta el 23 de noviembre. Sabemos que durante la primera semana hubo temas de conectividad con las tabletas y decidieron extenderlo hasta el 30 de noviembre, una semana más precisamente para compensar el déficit de levantamiento de información que hubo en esos primeros días. Por lo tanto, la gente que está atenta, porque entonces el proceso de empadronamiento va a continuar una semana más, por lo menos. Bueno, lo importante es que ningún dominicano se quede fuera del censo, que cada quien ofrezca detalles de su vivienda, de su familia, porque se había dicho que en el caso de que en algunos lugares no se tuvieran la totalidad de los empadronadores de cumplir con eso, se ampliaría por lo menos dos días o tres días más. Pero en el caso de este censo, en el que tiene retrasos en el Gran Santo Domingo, o sea, en la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, en Santiago, en Puerto Plata, San Cristóbal y la Alta Gracia, que son las cinco provincias que tiene. Pero todavía, aunque tienen más del 80% y el 90% en el cierre de unas 27 provincias que se han avanzado ofreciendo los detalles de estos lugares, bueno, pues no se pierde nada con extender hasta el 30, 7 días, una semana más para que los empadronadores puedan acudir casa por casa en aquellos lugares donde todavía no habían tenido la conectividad un 100%. Por eso es que hay que saludar esa medida, porque lo más importante es que tengamos en la República Dominicana esas estadísticas de cuántos somos, quiénes somos, de qué vivimos y que se pudiera hacer políticas públicas y políticas privadas y los organismos internacionales pudieran tener también detalles de la data de la República Dominicana de los más de 10 millones, 11, 12 millones de ciudadanos que residen aquí en la República Dominicana. Bueno, la verdad es que yo no sé, pero algo más que la conectividad ha fallado en el censo. Yo no sé si la estrategia, la logística que determinó la organización del censo, la dirección del censo, lo hizo del todo bien, pero yo conozco muchos sectores, incluido el mío, donde yo vivo, que yo no he visto censo por ahí. Por ejemplo, en Gasco yo no he visto a nadie. En Gasco yo no he visto a nadie. Los diferentes municipios, algo ha fallado, un punto tan céntrico y tan cercano y uno no ve nada. Pero tranquilo, que de Gasco no se van a olvidar. Ok, no se van a olvidar. Lo que yo digo es que alguna logística en torno a eso ha fallado. Miren, lo que pasa es que no se tiene visibilidad. Y si se planificó 13 días, llevarlo al 30, ya son 20 días. Ya son 7 días más. Sí, sí, sí. Se supone entonces que el monto por el cual se iba a hacer ese censo va a tener que ser aumentado casi el doble. Pero no es precisamente una competencia de que se haga en 14, en 15 días. Si hay que hacerlo en 21 días, si hay que hacerlo en un mes, yo creo que es suficiente el esfuerzo para que los dominicanos podamos tener estos datos fundamentales fundamentales para las políticas tanto privadas como gubernamentales. Bueno, no es que es neutro extenderlo de forma continua. Hay que buscar más fondos. Cada vez que se extiende estaríamos hablando de un aumento, por lo menos en lo que tiene que ver con el pago a los empadronadores, que se les pagaría necesariamente una semana más. Por lo tanto, es una medida que hay que entender que será una única extinción que se va a producir con relación a esto, porque si no, estaríamos hablando de que se pueden desbordar los costos que ya de por sí en una institución como la ONU tienen que ser fondos especiales para que se realice un proyecto como este. Pero en sentido general, no solamente ha afectado el tema de la conectividad, que durante los primeros días hizo que el proceso sea muy accidentado. Hay otro tema que ha afectado y es el tema de las lluvias. Al final los empadronadores se trasladan en los polígonos en los cuales están asignados a pie y van de casa en casa y se van trasladando en esa zona y la cantidad de lluvias de los últimos días también ha accidentado parte de ese proceso. Pero bueno, ojalá que se termine de cubrir todo lo que falta por cubrir y que sectores que todavía no esté levantada la información puedan ser concluidos para que de esa forma ese proceso llegue a un buen puerto. Gracias por ver el video.